Negociaciones colectivas y el riesgo, déjame que te ayude porque la negociación colectiva tiene una magia, tiene algo que es importantísimo y acá tengo varias notas que tomé de la Universidad de Harvard que quiero compartir, quiero que trabajemos en esto, que te ayude a fundamentalmente evitar todo tipo de huelga porque para eso hacemos estas negociaciones. La negociación colectiva es donde hay un empleador y hay un grupo de empleados y justamente ese tipo de negociaciones es donde tenemos que asumir el riesgo de que vayamos a una huelga. Yo quiero darte un par de causas de la huelga como para que analizamos por qué llevar adelante una negociación colectiva y fundamentalmente creo que tenemos que evitar qué perspectivas tenemos que tomar y cómo te va a ayudar a negociar. En realidad toda negociación es igual, es lo mismo, vas a seguir un proceso, el proceso de 7 pasos que lo puedes conseguir en mi libro Nunca temas negociar, este proceso tiene 7 pasos y lo estudias, lo seguís pero ¿qué es lo que tiene? La causa de la huelga es muchas veces hay un exceso de confianza por alguna de las partes, un exceso de confianza que hace que se produzcan amenazas, que se eleven las cosas, que se pida más dinero de lo que realmente hay para dar, para ofrecer y ese exceso de confianza genera problemas. Entonces cuidado con eso porque muchas veces ese exceso de confianza genera una tentación para una de las partes, pero no está ayudando. En la negociación colectiva tenemos que siempre tener presente, tenemos un caso en México de una negociación colectiva donde el exceso de confianza del grupo de empleados no se dan cuenta que estaban siendo manipulados por un abogado, un buen mentiroso. Entonces manejemos bien eso, seamos realistas de que ese exceso de confianza no es cierto, que nos gusta, a todos nos gusta creer que las tenemos todas para ganar. La segunda es la preocupación por la ecuidad y muchas veces somos rehenes de esa ecuidad, estamos creyendo que todo tiene que ser igual y no es así, la vida no es justa, hay muchas veces en que no se va a dar esa ecuidad, no va a ser tan claro, pero a la larga sí nos va a convenir. Muchas veces creemos que no es justo que él se quede con el 60 y yo me quedo con el 40, pero cuando uno empieza a estudiar, cuando uno empieza a analizar, uno ve que él tiene muchas cosas más en riesgo que yo. Entonces la preocupación por eso y estar dispuesto a pagar, a darnos cuenta del análisis, genera que vayamos a una huelga sin la necesidad. ¿Por qué? Por el solo hecho de que nosotros creemos, tenemos que dividir toda la mitad, 50 y 50, esa es la forma de resolver acuerdos, que es totalmente mentiras. Y te invito, escribime, comentame acá qué otro tipo de problemas vivís y te voy a ayudar con eso. El tercer punto, los agentes en la mesa de negociación muchas veces tienen otros incentivos. Y si no nos damos cuenta de qué incentivos, creemos que el incentivo principal es manejar la negociación nuestra, creemos que el incentivo principal es los intereses nuestros, pero no es así. Muchas veces no son los objetivos principales los intereses nuestros. Entonces, ¿cómo hacemos cuando vemos que hay otro, que hay otros intereses detrás? Un ejemplo muy conocido es el tema de los agentes. Cuando los agentes inmobiliarios, cuando uno estudia cuánto tiempo tarda un agente inmobiliario para vender una casa, y depende si la casa es de él o no es de él. Vos decís, ¿cómo puede ser? Claro, si la casa es de él, tarda 60 días o 90 días y obtiene un 20 o un 30% más, pero si la casa no es de él, tarda 15 a 45 días y obtiene un 20 o un 30% menos. O sea, que vos te das cuenta claramente que hay otros intereses cuando ellos están bajo el principal agent relationship. Es una relación del principal agente. Entonces, pensá, fíjate si estás dando claro los incentivos. Y esos incentivos son claros no solo para vos, sino para la otra gente y que estemos trabajando todos. Y eso va a hacer que se evite el riesgo de la huelga, porque no te conviene y van a seguir adelante. Pero la negociación como una competencia, mucha gente fundamentalmente mentirosa, genera que quieras competir y que todos tomos en esa competición. Se está compitiendo algo que no existe. Que lo que deberíamos buscar es entender y generar un ganar-ganar donde ambas partes se estén beneficiando. Y lo que generan es problema entre nosotros para que nosotros creamos que el otro es menos. Y fundamentalmente se da ese tema de que el otro está utilizando intereses que no nos corresponden. El otro tema que quería mostrarles es cómo desactivar la huelga y cómo trabajar en eso, cómo podemos hacerlo. Y yo creo que una de las cosas fundamentales, lo que estaba trabajando con un caso, fue que evitemos las exigencias externas. Veamos cómo cuando todo se pone caliente, cuando todos están discutiendo, trazar una línea y tratar de hablar lo que puede ser el error nuestro y lo que puede ser el error de ellos. Y cómo nosotros podemos tener distintas alternativas. Y cómo podemos ver distintas opciones que nos ayuden a nosotros a que ambos estemos de acuerdo. Entonces, evitar esas exigencias externas. Cuidado con tener exigencias externas. El segundo punto es, no tomes perspectivas de la otra parte justamente como elemento de amenaza. Y hay gente que usa, empiezan a amenazar con las perspectivas de la otra parte. El contrario, lo que tenemos que hacer es buscar especialmente la atención en que esas perspectivas, si ya sean posiciones, buscar qué tipo de solución podemos encontrar. Qué creatividad puedes buscar para que esas soluciones, esas perspectivas, nos genere algo en común. Y nos genere deshacernos de esa huelga. Esa huelga, deshacernos de ese enfrentamiento. Ya sea ideológico, el enfrentamiento, tenemos que tratar de disminuir eso. Para esto, muchas veces, un tercer punto de integrar es, es bueno buscar opiniones externas. Una opinión externa, cuando todo está caliente, cuando estamos, una opinión externa puede traer algo que colectivamente, aunque no estemos totalmente de acuerdo, podemos aceptarlo. Y ese aceptar es ayudarnos a pensar cómo podemos madurar en esto y cómo podemos crecer. Y si no nos damos cuenta de eso, es un punto crítico en la planeación, un punto crítico de que una opinión externa nos puede mantener al lado y que no nos va a hacer felices todas las opiniones, pero por lo menos nos hace estar en el proceso. No te olvides que más importante que obtener ese resultado extraordinario que quieres, es poder seguir en un proceso de conversación, de discusión, de entendimiento. ¿Para qué? Para lograr, primero, evitar una huelga. Segundo, evitar que no se logre un acuerdo y dañar. Porque muchas veces dañamos más del daño que se está haciendo por el hecho de tener una imposibilidad de seguir trabajando juntos. Estas son las negociaciones colectivas. Y te recomiendo estructurar contingencias, acuerdos con contingencias, que si se da esto, nosotros podríamos dar tal cosa. Si tal cosa sucede, podríamos hacer esto, esto y lo otro. Esos acuerdos generan que haya distintas partes que se vean identificadas en el acuerdo, que se vean escuchadas ahí y de esa forma poder avanzar en esto. A veces no se da ninguna de estas contingencias porque no había necesidad y porque no eran importantes. Pero para alguien, en algún momento, lo fue. Y tenemos que seguir adelante, tenemos que por lo menos escuchar eso y hacerlo ver en el presente. Porque la negociación colectiva es justamente eso. Hay más distintos agentes, distintas personas que están influyendo este acuerdo. Te digo, bajá este libro, comprá este libro, está en Amazon, compralo, nunca temas negociar. Te va a ayudar muchísimo. Fundamentalmente para darte cuenta que el proceso es el mismo. El proceso de negociación colectiva es el mismo. Lo que cambia son que tenés más de dos contrapartes. Tenés una contraparte acá, otra otra acá. Tenés distintas contrapartes que pueden tener distintas, que no siempre están todas coordinadas. Y tenemos que escucharlos, tenemos que trabajar con ellos. Y algo que te enseño acá a liderar, liderar las negociaciones. Hacé buenas preguntas. Con estas preguntas vas a poder manejar lo que está pasando de un lado al otro. De forma tal que esta negociación colectiva vos puedas liderarla. Buscá liderar esta negociación. Hay un capítulo entero sobre cómo liderar. Porque liderar toda negociación es algo que es fundamental que lo busquemos. Fundamental que lo hagas. Si no lideras tu negociación, la negociación en la que estás, alguien lo va a hacer. Por eso te invito a que veas, nunca temas negociar. Miremos otro video ya mismo sobre el proceso de este libro. Es la Empática Historia Persuasiva. Veamos ya mismo. Empática Historia Persuasiva son 7 pasos simples. Pero te va a ayudar a darte cuenta cómo utilizar esos pasos para todas tus negociaciones colectivas. ¡Vamos ya mismo!